Bueno, buenas noches. Para mí también es un placer estar acá y compartir esta mesa con Joaquín y con Majo. Por eso, en teléfono y pasillo hemos hablado entre nosotros tres, por lo menos sobre nuestra perspectiva, sobre este tipo de planteos. Y yo tengo clarísimo que al otro día de la elección de decano voy a seguir estando en facultad, viviendo en Uruguay, pagando UTO Ciantel, y no estoy dispuesto a generar la menor tensión que entre nosotros. Entonces, esto es un parte, lo conversamos entre nosotros. Para mí estos son de los momentos realmente interesantes de mi vida universitaria. Estos momentos son los que me hacen sentir universitario. Algunos momentos en las clases, algunos momentos en una investigación y estos momentos son como esos momentos que no los puedo repetir o encontrar en otro lugar. No estoy seguro si el formato que tenemos es el mejor para esto, pero yo voy a tratar de decir algunas cosas muy brevemente de la complejidad que se plantea en un breve tiempo, en el caso de que tenga algo interesante para decir. A mí me parece que este periodo que se presenta para el próximo decanato en facultad es muy diferente al periodo del decanato de Luis Leopold. Por varias razones, dos voy a decir. Una, en el 2007, hacía dos años, un poquito menos, que ingresaba un nuevo gobierno en el país que modificó un presupuesto a la educación del 2,3 al 4,6. Toda la discusión que tuvimos, que incluye al 4,6, a todos los que les paga que no queremos que pague para que tener más la universidad, pero es evidente que se han modificado los montos presupuestales. Y a pesar de que continuaron las distribuciones históricas en la universidad, donde históricamente a nosotros no necesariamente nos ha tocado la mejor distribución, si es verdad que han sido curados montos presupuestales, por lo menos para mí, que estoy en la vuelta a la psicología, desde el 82, desde el 84 de la UP, nunca lo habíamos experimentado. Pero ahora, en este tercer gobierno del Frente Amplio, con Vázquez, empieza un proceso donde las diferencias salariales que hay, pero el aumento salarial es absorbido por un viejísimo mecanismo llamado inflación. Entonces empieza un proceso de austeridad y de control del gasto. O sea, no es el mismo momento. Primer punto. Segundo punto. No es el movimiento vertiginoso de la Segunda Reforma. Es otro momento. Después discutimos si es peor o mejor. Pero es otro momento. Entonces, el proceso de transformación de facultad de los últimos dos decanatos, para este decanato que venga, haga lo que haga, es distinto. Y las propuestas tendrán que tener en cuenta, a mi juicio, este nuevo momento. Que creo que plantea otras formas de transitarlo. A mi me parece que nosotros estamos viviendo en ciertas condiciones de fuerzas históricas, estamos viviendo en un desarrollo del capitalismo mundial absolutamente diferente a nuestra historia, desde las primeras experiencias en el 30 a las primeras experiencias universitarias en el 50. Este, no es más ese Uruguay, por diferentes razones. Un Uruguay que tiene una forma de producción poco diversificada y en volumen muy baja en relación a cualquier producción de los países vecinos, ni decir, y otros países de los países centrales. centrales. Por lo tanto, la cuestión del conocimiento no es sólo ilustrado y valiente, ni ser divertido como Jorge Valle, pero culturosos. La cuestión del conocimiento es vital, radicalmente, para nosotros. y la producción de conocimiento y tecnología para desarrollarnos en las condiciones del capital es vital. Entonces, la universidad, que para mí es el principal proyecto cultural histórico en el Uruguay, debe ocupar un papel en los procesos de producción de conocimientos clave para el país en sí mismo. Entonces, me parece que cualquier propuesta de un decanable debería considerar estos elementos porque van a tener que entender una traducción práctica en qué investigamos, cómo investigamos, hacia dónde investigamos. Ahora voy a ver sobre eso. Con respecto al tema de la ley orgánica, mi hijo estudia en su teléfono. La ley orgánica, el claustro general de la universidad es del 34 y estaban las condiciones ya dadas de esta ley orgánica. O sea, es archivieja. Es una ley que no tiene que ver ya con las formas de pensar, de actuar, de diagramar el horizonte epistémico. Es una ley sumamente pesada. Yo creo que las leyes, además de ser un marco, son un efecto de captura, de enunciación de ciertas relaciones de posibilidad de existir. Y las leyes en general siempre llegan muy tarde. O intentan legalizar lo que es un hecho, piensen en las últimas leyes en Uruguay vinculado a la diversidad, a consumos varios y otra serie de prácticas. Llegan en un efecto de diagramar o de establecer o normativizar, no digo que todo sea negativo de esto, pero llegan tardíamente a prácticas históricos sociales que legitiman en su práctica la existencia en este caso de acciones, comportamientos, relaciones. Yo creo que hay que reformar, fervientemente creo que hay que reformar esta ley orgánica vieja, pesada y caduca. ¿Hay que hacer desaparecer la autonomía y el co-gobierno? No. Nosotros somos una mosca negra en una taza de leche. Ya ni la uva es este modelo latinoamericano de la universidad. Me parece que tenemos que defender con uñas y dientes esta modalidad de universidad que nosotros tenemos. Esta modalidad digo porque los modelos se desarman, se arman, se caen. La única posibilidad es que los produzcamos continuamente en los lugares donde hay que producirlo. La última vez que fui a la Asamblea General del Claustro y éramos entre 6 y 10 docentes, más o menos el mismo número estudiante, a mí no me preocupa que haya quorum o no para discutir el Sistema Nacional de Competitividad, toda la forma de armar la producción de investigación de Uruguay. No me preocupa tanto eso, me preocupa si no existe el espacio en la acción de nosotros mismos con o sin ley. Entonces, el co-gobierno es un ejercicio de este tipo. De este tipo. ¿En cuántos lugares en Uruguay tenemos la posibilidad de conversar quienes se presentan a ciertos órganos de dirección con el demos para hablar lo que venga? Entonces, me parece que en esas prácticas nosotros tenemos que reforzar nuestros ejercicios democráticos y en ese sentido creo que tenemos una autonomía, un co-gobierno y una función universitaria que son nuestra posibilidad de existir o sería muy diferente para muchos de nosotros existir de otra manera. Pero la ley es una ley que requiere de modificaciones ya porque pertenece a un segundo vallismo. Es otro Uruguay. No tiene nada que ver con nosotros. es un Uruguay sin muertos sin desaparecidos sin ley de caucidad es un Uruguay sin crisis del 2002 es un Uruguay sin la tecnología que nos movemos ahora. Es decir, han mutado nuestras condiciones de vida. Respecto a la ley de salud mental yo tengo una vergüenza enorme de pasar por Villán 2515. Enorme. Porque solo miro la provincia de Río Negro miro estados de Estados Unidos miro lugares de Francia y como nosotros aún no hemos podido porque no hemos tenido la fuerza de la condición ¿ya se terminó? ¿Cuánta ley? No hemos tenido la fuerza de de trabajar por la inexistencia de un hospital psiquiátrico. Por supuesto ¿qué hacemos? ¿Cuáles son los entremedios? ¿Cuáles son los procedimientos? ¿Cómo trabajamos en el plano de la salud mental? Creo que esta ley es una ley muy buena. Creo que es la ley que se puede y creo que el movimiento de las organizaciones sociales fundamentalmente han generado las condiciones de que hoy podamos estar pensando en esta modificación de la salud mental. La extensión investigación de ausencia o sea el problema no es la integralidad el problema que para la universidad y para nosotros la extensión no es lo que tenemos que debatir respecto al proceso Arocena-Marcarián para mí la extensión es la clave el eje de las posibilidades de la política de investigación y de enseñanza no es lo otro que vamos a hacer después de la investigación y de la enseñanza es la condición que tenemos en psicología de cumplir con el artículo 2 de la ley orgánica es decir la condición que tenemos de articular con lo que denominamos inclusión social o compromiso social la posibilidad de construir un problema que sea un problema a partir del encuentro con el otro cualquier otro organización comunidad entonces en ese sentido la posibilidad que tenemos de decir algo nuevo en la enseñanza o en la producción de conocimiento es si la extensión funciona como un eje productor de las otras prácticas que vamos a hacer no tengo idea del resto de las cosas que hay pero seguiremos